Hola, mi nombre es Dalia Yonider Castellumeras, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente estoy terminando un intercambio en la Universidad de Santo Tomás, seccional Cunha. La verdad fue una decisión difícil para mí, más el hecho de venir a un país totalmente desconocido para mí, el hecho de estar lejos de mi familia, de mis amigos, eso fue lo difícil al momento de tomar la decisión de mi intercambio. Yonider Castellumeras 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 Yonider Castellumeras